qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de toyota porque la pila combustible toyota ilumina como verde la torre eiffel de parís francia y bueno así lucía el famoso símbolo de la capital francesa con la ayuda de la tecnología toyota en una iniciativa que busca promover el uso de la pila combustible para reducir las emisiones de dióxido de carbono y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno mientras la gran mayoría de los fabricantes automotrices miran a los modelos eléctricos de batería como futuro más inmediato la japonesa toyota sigue demostrando una y otra vez que ellos ya están mirando más allá apostando a todo con la tecnología de pila combustible de hidrógeno bueno la última demostración de la marca automotriz japonesa de hecho fue a lo grande ya que utilizó su famosa tecnología para iluminar completamente verde la famosa torre eiffel de parís como yo ya dije capital de francia una muestra de las posibilidades del hidrógeno como fuente de energía renovable y sostenible aprovechando la celebración del evento le parís de hidrógeno organizado por energy observer bueno bueno para lograr hacer brillar de esta manera con este y con este intenso color verde como un monumento bastante grande y famoso como la torre de eiffel la marca nipona utilizó el generador g e h 2 de e o de que utiliza la tecnología pila combustible toyota no solamente para iluminar completamente el símbolo país y o sea el símbolo de parís sino también todas las casetas del evento de energy observer durante los actos celebrados a los pies de esta torre y bueno aparte de eso se mostró otras propuestas que ya hacen uso de esta de esta tecnología que de hecho ya están presentes en el mercado como por ejemplo el nuevo toyota mirai o el autobús urbano caetano bus así como el propio generador g g h 2 y el extensor de autonomía marítima el rex h 2 así como también fabricados por eo eo def bueno la tecnología pila de combustible de hidrógeno desempeña un papel crucial para que toyota pueda alcanzar su objetivo de neutralidad de carbono en 2050 eso es lo que dice el presidente y cio de toyota motor europe matt harrison y bueno se trata de un compromiso adquirido en 2015 cuando anunciamos nuestro desafío medioambiental 2050 y lanzamos el toyota mirai el primer vehículo de pila combustible producido en serie en el del mundo bueno harrison también dice también dice que esta tecnología se podrá aplicar en diferentes sectores del mundo del transporte como camiones buses trenes aviones barco e incluso energía fija y con esto me despido adiós con mi fuera chao